¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 Horas. Siete niñas de sólo 14 años son madres diariamente en el Ecuador, producto de una violación. Que en muchos de los casos se da en el entorno familiar. ¿Qué tal Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Licella? Amigos, buenas tardes. Por esta y otras alarmantes cifras, los colectivos de mujeres piden a la Asamblea que den paso a la despenalización del aborto en casos de violación e incesto. Con este tema empezamos. Estas bancas vacías representan a las niñas que han tenido que dejar sus estudios para ser madres. En Ecuador, anualmente 2.700 niñas son obligadas a parir. Todos estos embarazos son producto de una violación. ¿Cómo es posible que niñas de 13 años sean forzadas a la maternidad cuando esto pone en riesgo sus propias vidas? Sabemos que el nivel de mortalidad materna en niñas y adolescentes es cuatro veces mayor que mujeres adultas. Este colectivo son niñas no madres llegó hasta las Naciones Unidas, donde han logrado que este organismo internacional nuevamente recomienda al Estado ecuatoriano reaccionar frente a estas violaciones y embarazos forzados. El Estado ecuatoriano no ha sabido hasta ahora ni plantear una estrategia y una política integral de disminución del abuso sexual de la violación en estas niñas. Por eso piden que la Asamblea Nacional dé paso a la despenalización del aborto por violación e incesto. Aquí en la Asamblea Nacional la despenalización del aborto por violación tiene luz verde, al menos en el informe para segundo debate de las reformas al Código Integral Penal. Sin embargo, esto aún no pasa por el debate legislativo. En el informe se ampliaron las causales. Violación, inseminación artificial no consentida, en este caso incesto y también cuando el feto tenga malformaciones genéticas. Desde el año 2014 han existido 12 mujeres que han sido privadas de la libertad por temas de aborto y no precisamente por casos de violación. La despenalización del aborto por violación será un tema que posiblemente se someta a votación de forma separada por los criterios de varios legisladores. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Un paciente del Hospital de Elías, Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil, denuncia el uso de insumos médicos caducados durante su operación. La Casa de Salud, que fue cuestionada el año pasado por el manejo de medicamentos caducados, aún no se ha pronunciado sobre esta nueva denuncia. Gonzalo Velasco está indignado, molesto y preocupado. El pasado 22 de mayo, en el Hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, fue sometido a una cirugía de tumor de ganglios. Nosotros como pacientes del Seguro Social venimos aquí, aportamos para tener una buena atención médica y ahora aquí nos certifica que hasta las ampollas que nos ponen en los sueros, sean o no sean, estén con buena fecha de caducidad. Al salir de la operación, se enteró las novedades que ocurrieron mientras él estuvo inconsciente. El tubo endotraquial utilizado durante la cirugía había caducado hace ocho meses. Está con fecha de expedición del 21 de septiembre del 2018, o sea, prácticamente más de ocho meses. La novedad consta en el parte médico al que tuvimos acceso. Aquí se observa que el personal médico registra la irregularidad. Gonzalo llevó su denuncia a la Fiscalía y espera respuesta. Pero ellos tienen que responder las autoridades inmediatas sobre esto de aquí, que esto ya no puede pasar más. Pero este no sería el único caso. Existen medicinas caducadas, insumos caducados que estén circulando dentro del hospital y que pues hagan correr el cierto riesgo a los usuarios internos y externos. Personal de este hospital dice estar cansado ya de las irregularidades que se presentan al interior de esta casa de salud. Sin embargo, temen denunciar por las represalias. Casos hay muchos. Lamentablemente nadie quiere evidenciar por no comprometerse. Solicitamos una entrevista con las autoridades del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Estamos a la espera. En octubre pasado, la Contraloría General del Estado examinó el manejo de fármacos en los hospitales del IES. En el caso del Teodoro Maldonado Carbo, se encontró que por medicamentos caducados hubo una pérdida superior al millón de dólares. En sus inventarios se registraron medicamentos para el cáncer y para reducir los efectos negativos de la quimioterapia caducados desde noviembre de 2017, un año atrás. Las autoridades del lugar, sin embargo, no iniciaron los trámites para canjear estos productos por nuevos. Johanna Ramos, 24 horas. Hay desconfianza entre los ciudadanos sobre la disposición de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, de no cortar el servicio eléctrico mientras se resuelve el problema de lectura del consumo. Hoy nuevamente decenas de personas llegaron hasta la entidad a poner sus denuncias. Lo que este martes por la noche, CENEL informaba vía Twitter, lo confirmaba en los exteriores de la empresa en Guayaquil, una autoridad. Ningún cliente va a salir a corte mientras no se dé solución a los inconvenientes que se están presentando. ¿Los que han puesto las denuncias o en general no va a haber cortes? En general no va a haber cortes. Pero los usuarios que a esa hora eran atendidos y escuchaban el pronunciamiento, reaccionaban. Y me comunican que tengo que pagar primero, donde el corte lo tengo es el 4 de mayo. Acaba de salir usted... Acabo ahorita de salir de Ventanilla. Para quienes llegan con sus planillas a reclamar un aumento que en muchos casos supera los 100 dólares. La disposición de no cortar el servicio de energía eléctrica que ayer anunció CENEL no convence. Y hasta ahora de mañana también dijeron que las planillas en reclamo no van a cortar la luz. Pero ellos, ellos, los empleados, van allá y por platica tranquilamente, si uno no les da, te cortan. Yo pensaba en no pagar, pero si no pago me cortan la luz. Sin embargo, si no pago, a veces se cumpla lo que han dicho, que no van a cortar la energía. Conforme avanzan los días, los ánimos de quienes buscan explicaciones se alteran. Tengo dos veces sin luz, yo ya puse la denuncia. Cerca de 800 denuncias por día se tramitan en el servicio de atención al cliente de CENEL. Pese a ello, desde la entidad aseguran que la mala lectura del consumo ha afectado únicamente a menos del 1% de sus clientes. A partir del mes de junio se elevarán las notas de crédito de los clientes que ameriten el tema. La ley de defensa al consumidor en su artículo 40 es clara. Dice, los proveedores de servicios públicos domiciliarios que sufrieran pérdidas por deficiencias técnicas u otras causas imputables a la empresa, deberán asumirlas en su totalidad, quedando prohibido el traslado de dichas pérdidas a las planillas de los consumidores. Según CENEL, fue un proveedor contratado por ellos quienes fallaron. Es la Defensoría del Pueblo, según la obliga la ley de defensa al consumidor, quien debería actuar de oficio. Dayana Monroy, 24 horas. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó con 8 votos el informe para primer debate para la eliminación del impuesto verde. La Comisión continuó con su trabajo legislativo, pese al anuncio del primer mandatario en su informe a la Nación sobre la eliminación del impuesto. Sin embargo, hasta el momento no ha llegado un documento por parte del Ejecutivo. La Corte Constitucional tratará la constitucionalidad de este impuesto este viernes. Hasta el cierre del reportaje que verán a continuación se han registrado 18 sismos en Quito. El Instituto Geofísico y las autoridades de este organismo aseguran que no descartan su relación con una posible actividad volcánica del Guagua Pichincha. Un total de 18 sismos registró ayer en Quito el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Seis de ellos fueron sentidos por la ciudadanía, que iniciaron a las 13 horas 30 de ayer y terminaron a las 22 horas. La magnitud de los mismos fue entre 2.1 y 2.8. Estamos en un contexto dinámico en la ciudad de Quito en que tenemos una falla activa. Hay varios enjambres de este tipo y en ocasiones hemos registrado incluso magnitudes de hasta 5. Los técnicos atribuyeron el enjambre sísmico a un movimiento de la denominada falla de Quito, que está debajo de la ciudad. Los de este martes se ubicaron específicamente en el sector de la occidental, bajo la zona del centro comercial El Bosque. Los movimientos se registran en la falla, es decir, es la falla la que se está moviendo. La causa de este movimiento puede ser la dinámica propia de la falla o podría ser también empujada por presiones internas en el volcán. La funcionaria agregó que no es el primer enjambre sísmico producido en Quito, pues ya se han registrado varios desde 1998. Además indicaron que es muy temprano para decir que el enjambre sísmico está directamente vinculado a una reactivación del volcán Guagua Pichincha. Estamos más tiempo y más precursores, no solo sísmicos, sino también otros parámetros geofísicos que nos indiquen cambios en el volcán. Mientras tanto, el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 ha recibido 112 llamadas de emergencia, todas ellas de consulta y de pánico. No tenemos heridos, no hay fallecidos ni daños materiales. Las autoridades no descartaron que los movimientos sísmicos continúen durante las próximas horas o días. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ratifica su liderazgo en el Giro de Italia el día de su cumpleaños. Familiares y seguidores expresan su respaldo al pedalista carchense a miles de kilómetros de distancia en su tierra natal, el carche. A ver a cuánto llega Richard con Superman. Con cuatro etapas por correrse, Richard Carapaz es más líder que nunca, con un minuto 54 sobre Nibali y 2.16 sobre Roglic, y siendo cuatro etapas seguidas, la maglia rosa. Yo creo que es positivo para nosotros, hemos tenido un muy buen crecimiento, y sobre todo, pues, confirmando, ¿no? Más que todo, pues, un peleador de grandes vueltas. Esta fue una participación especial. Hoy Richard Carapaz cumple 26 años de edad, y los saludos desde su tierra natal no se hicieron esperar. En este día muy especial, Richard, te quiero desear un feliz día, que cumplas uno y muchos años más en tu vida. La vivienda donde creció Carapaz guarda miles de recuerdos, así como las preceas alcanzadas durante su trayectoria deportiva, sin olvidar nunca sus inicios. Mis padres siempre me han apoyado, desde que tenía 17 años que ya tuve que viajar, irme de casa, ¿no? Para buscar un sueño. El apoyo de su familia es permanente, quienes siguen de cerca cada competencia, bajo el calor de su humilde hogar. Emocionado, feliz de la vida, contento con el trabajo que hace mi hijo. Las nuevas generaciones siguen sus pasos, y también se unen con los deseos en su cumpleaños. Que le deseamos muchos éxitos y que siga adelante. Es un día especial en el que el homenajeado regala alegría a toda una nación. El país no se lo esperaba esto, ¿no? Y para ellos es, pues, una sorpresa. Pues, y nada, es solo enviarles un saludo. ¡Adelante, Richard! En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El secretario de la presidencia, José Augusto Briones, aclaró que el gobierno nacional ha inaugurado 501 obras con una inversión de más de 3.200 millones de dólares. Lo hizo como un alcance al informe a la nación. Fue el turno del secretario de la presidencia, José Augusto Briones, para explicar y detallar lo dicho por el presidente Moreno en su discurso del 24 de mayo, respecto a las obras de este gobierno. Este es un gobierno de obras, no de letreros. Las obras son de los ciudadanos. Por eso probablemente ustedes no verán letreros que dicen otra obra de Lenín. Simplemente se hace una mención al gobierno de todos. Según Augusto, el gobierno ha inaugurado 501 obras desde el 24 de mayo del 2017, con una inversión de más de 3.200 millones de dólares. De estas, el 39% representa a 193 obras de construcción, 111 obras son de financiamiento a los GATS, 67 obras corresponden a adesentamiento, 64 obras a repotenciación, 37 son de reconstrucción, 17 de rehabilitación y 12 de reapertura. Asegura además que la prioridad del gobierno son los sectores sociales. Hay 122 obras del sector salud y 112 del sector educación. 43 obras que son de infraestructura de producción, 42 obras que tienen un rubro de otro, que son básicamente museos. Se apoyó la construcción del edificio del Consejo de la Agricultura, la adecuación del edificio de Correo y algunos parques. 40 obras al sector transporte. El sector que más recursos ha recibido es el energético. Tres obras, 927 millones. Además se refirió a 194 obras que fueron heredadas del gobierno anterior. Con problemas que ustedes conocen, problemas técnicos, problemas jurídicos, problemas de ejecución sobre precios. 194 hemos tenido que resolver los problemas técnicos, legales, financieros. En cuanto a la misión Casa para Todos, informó que se han entregado 28.116 viviendas. Sin embargo, no profundizó al no responder preguntas, según dijo, por cuestión de agenda. En Quito, María Gracia, costa 24 horas. El presidente de la Asamblea Nacional recibió de la mano de la Cámara de Comercio de Guayaquil una propuesta de reformas de código al código del trabajo. Dentro de ellas se proponen nuevas modalidades de contratación y flexibilidad en la jornada laboral. Este último punto tiene el respaldo del ministro de Trabajo. En total son 40 las reformas al código del trabajo que propone la Cámara de Comercio de Guayaquil, con el objetivo de brindar facilidades a las empresas para poder contratar. Contrato a tiempo fijo, un nuevo contrato que se llama contrato por proyecto. El tema del contrato colectivo, así como en la parte pública, en la parte privada, también estamos estipulando que de manera técnica se establezcan ciertos límites. El documento que fue puesto en manos del titular de la Asamblea, César Litardo, no contiene, sin embargo, la propuesta de trabajo por horas. Toda vez que esa propuesta requiere no una reforma light en la Asamblea, sino una reforma constitucional vía consulta popular o algún esquema que es más complejo. Varias de las propuestas hechas por el empresariado coinciden con las acordadas en la mesa tripartita, dijo el ministro del Trabajo, Andrés Madero. Ahí empresarios y trabajadores acordaron, por ejemplo, el contrato de emprendimiento, que permitirá ampliar a tres años el periodo de prueba para esa modalidad de negocios. Y asegura Madero se ve afectada por los montos de liquidación que se deben cancelar si no funcionan. Un contrato que les permita tener, de acuerdo a su plan comercial, de acuerdo a la inversión a realizar, de acuerdo al número de plazas de empleo a generar, un tiempo en el cual podrán dar por terminar el contrato si es que el emprendimiento no llega a ese punto de equilibrio comercial, sin necesidad de pagar alguna indemnización. Otro de los puntos en los que el ministro hizo hincapié es en la posibilidad de adaptar la jornada laboral para nuevos contratos. Eso sí, previo acuerdos entre empleador y trabajador. Es decir, podrá haber sectores en los que el trabajador y el empleador se pongan de acuerdo y para generar mayor productividad puedan tomar como hora de trabajo seis horas al día durante los de lunes a viernes y puedan tener cinco horas el día sábado, teniendo treinta y cinco horas, pero que sea lo suficientemente productivo para la empresa. Con estas reformas espera generar cien mil nuevos empleos. Es un inicio, reconoce el ministro del Ramo, pues son más de cinco millones los ecuatorianos que no cuentan con un empleo formal. Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. La audiencia de apelación a la presión preventiva contra las dos procesadas dentro del caso Arroz Verde se instaló esta mañana. La defensa de Pamela Martínez y Laura Terán argumentó que Fiscalía no certificó los correos electrónicos ni la información con la que abrió la investigación. Daniela Valencia informa. Un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha decidirá si ratifica o no la prisión preventiva en contra de la ex jueza de la Corte Constitucional, Pamela Martínez, y la funcionaria de carrera Laura Terán por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias dentro del caso Arroz Verde. Durante esta diligencia que se instaló a las ocho horas con treinta, la defensa de Pamela Martínez, el doctor Edgar Molina, argumentó que durante la audiencia de formulación de cargos, el juez David Lazo tomó como válida la información de un portal web y que además hay inconsistencias entre la hora en la que se tomó las versiones y la hora en la que se emitió la boleta de captura con fines investigativos. Que existe la costumbre vaga de retener a las personas, trasladarles de un lugar a otro cuando no existe esa posibilidad, nuestro código no ampara eso, y mientras están rindiendo versión proceder a ser detenidos. Y los detienen y ahí hoy se ha verificado eso, efectivamente que una vez estaba rindiendo la versión ya estaba la orden de detención. No obstante, para la fiscal Ruth Amoroso se debe conservar la prisión preventiva, pues a Pamela Martínez se la detuvo mientras estaba en el aeropuerto de Guayaquil intentando salir del país. La decisión del tribunal se conocerá a las dieciséis horas. Y esta tarde se reinstalará la audiencia de juicio en el caso de lavado de activos que afronta el exministro Iván Espinel. El tribunal penal del Guayas dará a conocer su dictamen. Carlos Acoto informa. Es un día clave dentro del juicio por lavado de activos que afronta el exministro de inclusión Iván Espinel y otras tres personas. A las catorce horas y treinta minutos se reinstalará la audiencia de juzgamiento en la que se conocerá el veredicto del tribunal, conformado por los jueces Francisco Flores, Marta Gavilanes y Pedro Quiñones. En este proceso, Fiscalía acusa a Espinel en calidad de autor y a las otras tres personas como coautores, luego de que se detectaran movimientos inusuales en las cuentas bancarias del exministro que ascienden a cerca de setecientos mil dólares. Movimientos registrados entre dos mil diez y dos mil dieciséis, tiempo en el que se enmarcan sus funciones como parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayas. Recordemos que el artículo trescientos diecisiete del Código Orgánico Integral Penal determina una sanción de entre diez a trece años de prisión cuando este delito ha sido cometido utilizando instituciones o cargos públicos. En la etapa de juzgamiento, la fiscal Ivón Proaño presentó cincuenta y ocho testigos y ochenta y tres evidencias que demostrarían además la existencia de suplantaciones de cuentas para acceder a préstamos. Dentro de este juicio se han efectuado diecisiete días de diligencias no consecutivos que terminan hoy. Iván Espinel, quien actualmente guarda prisión preventiva, sin embargo deberá enfrentar otro proceso por presunto enriquecimiento ilícito, en el que también se le ha dictado la medida cautelar de prisión preventiva. Por ende, al margen de la decisión que se tome esta tarde, el exministro de Inclusión continuaría tras las rejas. En otros temas, sujetos vestidos como empleados en la empresa eléctrica ingresaron a una peluquería de Guayaquil y asesinaron con varios disparos a un padre y a su hijo, propietarios del negocio. Las víctimas son de Jordania. Paul Tutibén informa. Los crímenes se registraron hace pocos minutos aquí en la parte interna de la peluquería, como lo pueden ver, aquí ubicada justamente en la plazoleta de la urbanización Marina Door Park, ubicada justamente en la vía a Salitre. Según las empleadas, dos sujetos vestidos como empleados de la empresa eléctrica llegaron a este negocio, sometieron al padre y al hijo. En esta ocasión las empleadas, para no resultar heridas, se escondieron en el baño turco. Los dos sujetos vestidos como empleados de la empresa eléctrica sometieron a las víctimas, los ingresaron a otro baño y ahí los ejecutaron. Aproximadamente cinco balazos le dieron a las víctimas. Estamos hablando de Yalil Mohamed, de 41 años, y Nasser Mohamed, de 23 años. En esta ocasión es padre e hijo oriundos de Jordania. Que han llegado vestidos como de empresa eléctrica, algo así. Traían guantes y todo, entonces esto es un atraco, dice, y se los han llevado hasta el fondo. Que solo llegaron y los vieron a los dos y los llevaron para el baño. También se conoce que hay cámaras de seguridad, como lo pueden ver, en la parte externa de la urbanización Marina Door Park, aparentemente los criminales habrían quedado grabados cuando ingresaron y también cuando huyeron de este sitio. Nosotros en el Noticiero Estelar daremos todos los detalles de este doble crimen ocurrido hace pocos momentos aquí en la provincia del Guayas. Gracias, buenas tardes. Un explosivo estalló esta mañana en un vehículo que estaba en el parqueadero de la Universidad Estatal de Guayaquil. Varios autos resultaron afectados. Con la asistencia y las indicaciones de personal de los grupos élite de la Policía Nacional, estos canes ingresaban hasta las cajuelas de vehículos, olfateaban y ayudaban a detectar si había más material sospechoso. El artefacto explosivo estalló cerca de las 11 de la mañana en el parqueadero de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Están los técnicos de explosivos para realizar el levantamiento de los posibles indicios que se encuentran en el lugar. Al parecer estaba fuera del... es lanzado debajo del vehículo. Este es el segundo atentado grande. Anteriormente hubieron dos explosiones aquí mismo en la Facultad de Medicina. El vehículo donde se presume explotó la bomba pertenece a la Secretaria General de la Facultad de Medicina. El parqueo normalmente elaborado, habitual de trabajo. ¿Qué es lo que le dicen? El ruido de la bomba, nada más. Lo único que puedo decir. ¿Cómo se llama la abogada, la dueña del vehículo? La afectada. La abogada Carmen del Pilar Morán Flores. La onda expansiva provocó daños en otros vehículos que estaban estacionados. Mi carro está allí. Cuando me doy cuenta, yo ya no le he pasado nada. Pero cuando me doy del otro lado y me doy cuenta cuál es el carro que explotó, veo que me ha destrozado a mí. Tras la explosión, se paralizaron las clases en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil. Los estudiantes rechazan estos actos violentos, indicando que se han vuelto constantes. Esto es un proceso que está alarmando porque va en escalada. El rector encargado de la Universidad de Guayaquil, en vista de los últimos atentados, anunció un plan integral de seguridad. Vamos a cordonar totalmente la universidad con un anillo de seguridad, donde solamente ingresarán aquellos que tengan que ver en forma directa, que sean estudiantes. Unidades especiales de la Policía Nacional realizaron el levantamiento de información para las respectivas investigaciones. Catalina García, de Cuatro Horas.